Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy estamos en otro capítulo de Genshin Impact. Recordemos que la última vez teníamos como tarea ir al santuario de Sangonomía, que está en la miércoles, parece ser. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Estoy yo muy contento por acá intentando continuar con la historia de Genshin, que siempre intenta hacer un poquito esto demoradita de retomar, porque he estado con algunas ocupaciones, también con lo de los videojuegos colombianos, entonces siempre hay cositas que hacer, pero todo relax, así que Tranquilation. Bueno, pues creo que ya llegué acá a Sangonomía, ¿no? Es por acá. Yes, he llegado, por fin. Después de esa batalla que tuvimos, ¿no? El suministro de alimentos es la prioridad absoluta y punto. No podemos permitirnos ninguna pérdida, dice la señorita Sangonomía. Con nuestra lucha contra el ejército de la Chogun, intensificándose más y más cada día, debemos priorizar la estabilidad de la retaguarda. Entendido, pensaré en algo. No te preocupes, tenemos el lote de suministros anterior y voy a ampliar el ejército. Comprendo que la falta de personal ha sido dura para todos, pero las cosas van a mejorar. Oh, ¿vamos a ampliar el ejército? Perfecto, quien quiera que sea ese misterioso aliado nos está ayudando mucho. ¿Eh? ¿Tepei? Ah, no es Tepei, es Tepei, Tepei, porque escuché como que el man decía Tepei. ¿Qué estás haciendo en Isla Watatsumi? Y viene acompañado. ¿Quién es esa mujer? Son invitadas importantes de su excelencia. Me encargaron escoltarlas hasta aquí. ¿En serio? ¿Tú eres la nueva recluta de la que todo el mundo habla? ¿Una fuerza incomparable? ¿Puede partir una flecha en dos a gran distancia? ¿Una piel dura como el diamante? Esa eres tú. Ya están metiendo mucho chismo, en serio. ¿Quién se inventa esos rumores? Para mí que es el mismo tipo porque hizo caras. Has recorrido un largo camino y debes estar aquí por asuntos urgentes. Así que no te entretendré más. Si tienes tiempo libre, puedes venir a verme. ¿Y para qué? Su excelencia. Me retiro. Oh, viejo lesbiano. Listo. Su excelencia. Oía Okubo mencionar algo sobre un nuevo aliado. ¿De qué se trata? No somos nosotros. Hace poco alguien me escribió diciéndome que se iba a apoyar a la resistencia de la isla Watatsumi. Para ello nos proporcionaron una gran cantidad de suministros. Gracias a ello por fin podremos empezar a reclutar tropas a la escala que necesitamos para enfrentarnos abiertamente al ejército de la Shogun. Bueno, pues no sé. Yo también me causa como duda, ¿no? ¿Se puede confiar? Tengo mis dudas. Pero la isla Watatsumi no es muy rica. Y esos suministros nos resultan muy necesarios. Las condiciones también son razonables. Simplemente nos pide que nos dediquemos de lleno a luchar contra el ejército de la Shogun. Independientemente de qué otros motivos pueda tener, al menos tenemos eso en común. Así que lo consideraremos un aliado anónimo. Naturalmente no debemos bajar la guardia. Si descubren algo fuera de lo normal, infórmeme de inmediato. Su excelencia. ¿Significa eso que la comida en el frente va a mejorar? Estoy mal. El otro día estuve en el hospital de campaña y todos pedían carne a la parrilla. No te preocupes, ya organicé eso. Todos obtendrán su ración de carne, pero nada de alcohol. ¡Fantástico! Entiendo lo duro que esto ha sido para todos. Las raciones del ejército de resistencia apenas han variado desde que se anunció el decreto de captura de visiones. Hablaré de esto con la división de logística para ver qué otras mejoras se pueden hacer. Sin embargo, nuestros suministros siguen siendo limitados. Debo pedirles que sean pacientes hasta que la victoria sea nuestra. ¿Cuándo terminará el decreto de captura de visiones? Buena pregunta. Y me temo que ignoro la respuesta hasta que la venzan, ¿no? La mera existencia del decreto de captura de visiones es desconcertante. La actitud de la Comisión Tenryu no parece tener ningún sentido y tampoco la de la Chogun. El apoyo entusiasta de la Comisión Tenryu al decreto parece surgir de la nada y la Chogun parece completamente indiferente al hecho de que haya provocado una guerra civil. Bien, sospecho que el decreto de captura de visiones seguirá en pie hasta que se resuelvan estos misterios. Todo lo que puedo decir con certeza es que mientras el decreto de captura de visiones siga en vigor, no abandonaremos nuestra lucha. Fidelina, solo para confirmar, sabiendo que la situación actual a la que se enfrenta la isla Watatsumi y el ejército de resistencia, ¿sigues estando dispuesta a luchar con nosotros? ¡Clarinetes, vieja! Bien, entonces esta es tu misión. Te nombro capitana de la Unidad de Operaciones Especiales ¡Wow! ¿Capitán de una vez? ¿Es la misma Unidad de Operaciones Especiales que estoy pensando? Ya es bastante difícil entrar con una Unidad de Operaciones Especiales en el escalafón más bajo, pero convertirse en capitana directamente es increíble. Aunque este nombramiento rompe con las convenciones, creo firmemente que con tu sabiduría, tu valor y tu fuerza, podrás guiar a tu escuadrón hacia la victoria. ¡Genial! Entonces, ¿cuándo tomamos nuestro puesto? Dice que los miembros del escuadrón están en el Valle Suroeste. Los Ronin han estado causando problemas allí últimamente y necesitamos una Unidad de Operaciones Especiales para eliminarlos y estabilizar la retaguarda. Ya redacté tu carta de nombramiento, tendrás que mostrarla a tu llegada. Después de eso, lideralos para despejar a los Ronin de la zona. La Unidad de Operaciones Especiales está formada por soldados de élite de la isla Watatsumi. Son un poco rudos, pero estoy segura que te ganará su confianza. ¿Qué hay de mí, Su Excelencia? ¿Necesita que participe en alguna batalla? Este está que se pelea. Yo también quiero contribuir a la resistencia. Por supuesto, prepararé algo y te informaré en breve. De acuerdo, cumpliré con su misión. Deje Fidelina, puede que te hayas hecho con la Capitanía, pero no me pierdas de vista porque pronto te alcanzaré. Claro, bueno, ten cuidado, no te arriesgues demasiado. Bueno, Fidelina, let's go. Bueno, pues parece que estamos cerca donde teníamos que ir, pero no veo. Ah, no, sí, es como por acá. Ya llegamos. ¿Son estos manes con los que tengo que hablar? Ah, usted debe ser la nueva capitana del escuadrón peces espada número 2. Su Excelencia nos informó por adelantado. Su reputación le precede y la carta de nombramiento está en orden, pero todavía tengo mis dudas. Ah, ya empezaron. ¿Sobre qué? Seré sincero con usted, quiero saber si tiene madera para comandarnos. ¿Qué quiere decir? Normalmente un duelo sería la forma más rápida de resolver el asunto, pero esta vez tenemos una idea mejor. Estamos aquí porque últimamente hay muchos Ronin causando problemas en este lugar. Si consigues hacerse de ellos, lo tomaremos como una demostración de su fuerza. ¡Claro, mijo! Enseñémosle lo que somos capaces. Bueno, vamos por esos Ronin que están por acá. Listo. Ya, misión cumplida. No vayan a decir que... Bueno, parece que está a la altura. Los rumores son exageraciones, por supuesto, pero sus habilidades son admirables. Permítame que me presente. Soy Koutoku, el capitán intendente del escuadrón peces espada número 2. Este es Joe Shihisha, uno de nuestros veteranos. Ahora le ciego formalmente la capitanía. El escuadrón peces espada número 2 aguarda sus órdenes. ¿Hay otros Ronin de los que ocuparse? Hay dos zonas muy afectadas. Esta era una de ellas, pero gracias a usted, ahora es segura. Su único bastión restante se encuentra en los bajíos de la zona este de la isla. Eso sí, los Ronin de allí son más fuertes y numerosos. Koukomi dijo que aseguráramos la retaguardia. Efectivamente, las tropas de Watatsumi están ocupadas peleando contra el ejército de la Shogun en la vanguardia. No podemos dejar que esos Ronin causen problemas en la retaguardia. O sea que también vamos a ir a buscarlos. Ok. Bueno, creo que por aquí ya estamos cerca a la zona esa que teníamos que ir. O eso parece. Sí, creo que estamos cerca. Entonces pues vamos a dirigirnos hacia allá. De paso aprovecho y voy a hacer algunas cositas por acá. Por ejemplo, vamos a recoger este... ¿Esto qué es? En verdad, no me acuerdo. Bueno, creo que aquí, no sé, pero liberé esta zona. Esto es como un acertijo de estos del juego, pero no identifico cómo funciona. Por acá incluso hay un... ¿Hay un qué? Una línea ley. Aprovechemos también que estamos acá. La resolvemos. Uy. Por un momento me dio un lagazo tremendo. Uy, estas cositas no me había fijado en ellas. Espera, ¿se están curando? Buen madre, esperen entonces. Uy, por fin destruí una. Y hasta desbloqueé un logro, pero ni sé qué logro es. Uy, me mataron a la... Listo, ya. Lo logré. Listo. Creo que ahí recogí lo que necesitaba recoger. Y listo. Esto, vamos a revivir a esta. Que se había muerto. Y ahora sí vamos a hacer la misión que los pidieron. A ver, ¿cómo es la cosa? Dice. ¿Cuántos Ronin? Ni siquiera son todos. Tienen otros dos campamentos en las cercanías. No importa qué campamento ataquemos. Los Ronin de los otros dos campamentos no causarán problema. Nos causarán problemas. Pueden que decidan apoyar a sus compañeros, abandonarlos y escapar por su cuenta. Ataquemos todos a la vez. Pero, capitana, eso la pondría en grave peligro. Si dispersamos demasiado nuestras tropas, no tendremos suficientes hombres para protegerla. Es demasiado arriesgado. Estaré bien. Sí, para Fidelina esto es muy fácil. De acuerdo, entonces los atacaremos a todos a la vez y nos reuniremos al terminar. ¿Listo? Solucionado, fácil, tanto problema. A ver, ¿dónde están? Vengan a ver. Ronincillos pillos. ¡Ay, estos hijos de madre son de electricidad! Bueno, al menos siento que ahí... ¡Listo, ya! Esos eran los Ronin... ¡Ay, no mentiras, esos no eran! Cuidado porque donde esos hagan ese ataque que hacen todo feo. Ahí sí graves, me jodí. ¡Uy, otra vez me la mataron! Creo que no le di suficiente comidilla, pilla. ¡Uy, se puso en modo defensa! ¡Dijo de madre! ¡Uy, qué daño tan informar el que hacen! ¡Ay, iba a ser daño! Todavía es que lo iba a hacer. ¡Uy, uy, uy! ¡Noel, es momento de que tú saques a relucir tu power! ¡Dale, Noel, dale, Noel, dale, Noel! Ahora sí, mi hijo. ¿Quién dijo yo? Aún así estoy muy débil contra estos Ronin. Se curó. Se curó con su voluntad de fuego. ¡Ay, cuepucha! ¡Ay, la dejé que la mataran de nuevo! ¡No, ya, ya, ya! Dejo ver tanto agua. Este hijo de madre se está... ¡Ya, ya, ya! Me está sacando la piedra, ¿en serio? ¡No! ¡Ya, ahora sí, ya! ¡Esa vaina, eso era! Creo que ese era el último, Fidelina. No estás herida, ¿verdad? Mmm, estoy bien. Oh, Paimon se pregunta qué tal les irá a Koutuku y Yoshi. Vamos a ver cómo están. Capitana. Ah, ya volvieron. Capitana, hemos despejado los otros dos campamentos. Toda la retaguardia de la isla Watatsumi está ahora segura. ¡Excelente! Resolvimos el problema de los Ronin y también conseguimos que todos nos admiren. Pero, ¿qué hacemos ahora? Regresemos a ver a Kokomi. Finalmente lo conseguimos. Esos Ronin nos habían estado molestando durante mucho tiempo, pero Koutuku no nos dejaba pelear contra ellos. ¿Qué? No hubiéramos podido vencerlos sin la nueva capitana. Estaba poniendo la seguridad al equipo en primer lugar, ¿entendido? Oh, vamos, reconoce que estaba siendo un cobarde. Oye, basta. Qué pesados, Filina. Vayamos primero a ver a Kokomi. Pues amigos míos, le vamos a dar el reporte a Kokomi, pero lo haremos en el siguiente capítulo. Así que no olviden darle like, comentar, suscribirse y pues obviamente estar pendientes del próximo capítulo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!